carito chula, preciosa, hermosa ay no no soy así, yo no soy así yo no hablo así chicas pero sí, caro chula, hermosa, preciosa te quiero dar las gracias mija por haberme recomendado mi canal por haberme ayudado ¿sabes? te quiero decir aquí públicamente mundialmente con mi millón de seguidoras que tengo de suscriptoras que tengo no te creas pero te quería decir que yo aún no aprendo a compartir mis links a mis videos de YouTube pero de verdad, hace días una muchacha cuando yo estaba en Texas me mandó un videito una muchacha también mi Gaby chula, hermosa, te quiero también dar las gracias a ti por hablarles a tus chicas de mí a tus suscriptores de mí y ella me enseñó me dijo me mandó así un pequeño videito diciéndome cómo poner links en mis en mis blogs en mis videos de blogs de YouTube así que hoy en la noche me voy a poner a estudiar para yo empezar a compartir también sus links de los YouTube de ustedes y de ti Gaby también porque tú me enseñaste a hacer eso y una muchacha hoy también me dijo que si podíamos hacer así como un colaborativo y pues obvio que sí chicas yo quiero hacer colaborativos para que a mí me conozca la gente así si yo tengo una gente que ustedes no tienen ustedes las van a conocer por parte de mí y así ustedes ya saben ustedes saben mucho más que yo de esto de YouTube y de verdad quiero aprender chicas y lo estoy haciendo lo estoy haciendo para para por empezar a hacer las cosas bien como se debe de hacer y aquí Carolina Aguirre te doy las gracias mija te doy las gracias y mil bendiciones por lo que hiciste es por mí y Gaby y Alex ellos ellos hacen comida chicas ellos no hacen mucho no hacen blogs hacen recetas de comidas así es que cuando ahora que yo aprenda a compartir los links de los otros blogs de otras bloggers yo les voy a empezar a poner los los links de mis amigas que me empiezan a ayudar a mí a hacer realidad mi sueño mi mi aburrimiento porque la verdad es un aburrimiento si yo me puse a hacer blogs chicas yo se los he dicho es porque yo me aburro estar sola aquí en la casa no tengo compañía y si yo hice este salón de uñas fue por eso mismo también para no estar tan sola porque si ustedes vieran donde vivo como me la paso mi esposo todo el día trabajando mi mi mamá mis hermanas todas viven lejos la única que vive cerca aquí es mi hija pero casi no le gusta venirme a visitar como ella vive en el downtown a ella no le gusta venir a este ranchito y por eso casi no me visita pero cuando yo aprenda chicas cuando yo aprenda a poner todos los links de ustedes que me van a ayudar a compartir mis links en sus blogs yo también chicas de mucho corazón de todo corazón perdón si les digo soy bien mensa para hablar de todo corazón chicas yo les voy a compartir sus links también aunque no lo necesiten verdad porque yo soy la que necesito de ustedes que no que digo no yo tengo muchas palabras por yo hablo hasta por los codos chicas hasta por los codos hablo hablo dormida pero cuando me pongo nerviosa no puedo hablar se me traba la lengua se me la se me traba la lengua chicas pero no ya poniéndonos serias de verdad mil gracias Carolina Aguirre chicas ya no sé yo me pongo nerviosa y no sé hablar se me van las palabras cada que me pongo nerviosa ay disculpen esta fodonguez pero ay miren que a gusto se sienten ahora si toda fodonga desde bueno ya poniéndonos serias chicas mi caro Aguirre Carolina Aguirre muchísimas gracias de todo corazón te doy las gracias por lo que hiciste por mi Alex Gaby y Alex Gloves también gracias por lo que me has enseñado mija porque también me has dado consejitos y me enseñaste algo muy bueno que que yo quería aprender quería aprender y créeme que hoy en la noche voy a tratar de de poner el link tuyo Carolina de de en mis blogs para que la gente los empiece a ver que yo yo de agradecimiento también voy a empezar a a a compartir tus links y también Gaby y blogs ellos no ellos no hacen blogs ellos hacen comida recetas de comida y también se los voy a empezar a a compartir y hay otra chica también que quiere hacer una colaboración conmigo pero yo no sé cómo hacer eso chicas es que yo tengo que aprender muchas cosas muchas cosas para 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 yo poder salir adelante con mi canal y este es un sueño era un sueño frustrado el mío que yo quería siempre que todo mundo me viera que si ustedes vieran yo desde chiquilla chicas he sido así bien que me encanta andar con la cámara y si antes yo no conocía la cámara porque era tan pobre que ni siquiera nos tomábamos fotos pero les juro que si yo desde chiquita yo hubiera tenido una cámara yo desde chiquita hubiera tenido muchas fotos muchos videos mías pero bueno chicas ya 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 cambié el tema como siempre y les digo les digo me encanta me encanta ser tan 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 distraída pero ya chicas muchas gracias a todas y a todos por ver mis videos y pues este video era para agradecimiento a mi Carolina Aguirre y Gaby y Alex Vlogs y muchas bendiciones chicas las veo en mis próximos vlogs bye besos chicas besos besos y abrazos bye chicas 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 chicas